Música Sardenio defiende los colores de las escuelas Milavir La dicen rock out, su nombre, Joan Vergarejo Bruno, el ruso, Laje Defiende los colores de Milavir Señoras y señores, les presento a Joan Melgarejo Árbitro, el señor Francisco Pepa Joan, que pelea que se nos viene, que teoría Muay Thai Vamos a ver como se saludan ahora los rivales Lo que ha avanzado nuestro amigo Joan Es impresionante el físico, como le cambió realmente es Joan Melgarejo es impresionante Sabemos que ha peleado contra campeones del mundo Y lo ha hecho de la mejor manera Hoy le toca el ruso Y vamos a ver que pasa Avisamos de ya que va a ser una gran pelea Vamos a ver como hacemos para relatar Ya empezamos, ya empezó Joan con una muy buena low kick Ahora responde con un golpe Vamos a ver que es lo que pasa Otra low por parte de Joan Intenta responder al ruso Que sigue recibiendo como loco Una frontal de parte del argentino Y Joan vuelve a golpear Esas patadas deben ser mortales Las debe sentir muchísimo Otra a la cabeza Seis van a la cabeza del ruso Cinco a la de Melgarejo Así que muy parejo por ahora Pero las low que tira Joan Melgarejo Son impresionantes Joan Melgarejo que ya tiene experiencia Contra un campeón del mundo Nada más y nada menos A ver, la sintieron, la sintieron Se ve una muy muy buena pelea Estamos viendo ahora Joan Muy buen derechazo Intentamos Acá pero es complicado Porque son como balazos Estamos concentradísimos en la pelea misma Patada al cuerpo Frontal ahí a la zona blanda Muy parejo Uy que golpe que le dio Joan al ruso El ruso lo sintió Admite que sí con la cabeza Pero va para adelante Vamos a ver ahora Joan Otra muy buena high kick Directamente al cuerpo Vamos a ver cómo responde el ruso Ante esto Qué pelea que estamos viendo Señoras y señores Intentan una frontal Que va sin éxito Y esa sí la sintió Joan Melgarejo Una muy buena low Por parte del ruso Otra conexión Otra conexión Van tres seguidos De Joan Knockout Que está buscando hacerle honor A su nombre Para él también De lleno a la cabeza Otra de lleno a la cabeza El ruso 15 segundos 4 golpes netos A la cabeza Bien, bien Vamos a seguir viendo esto Un intento de afrontar Por parte del ruso Sigue dando las costillas Joan que sabe a dónde golpear Y sabe hacerlo también En la cabeza Unas costillas en la 100 En todos lados Está sufriendo Miren cómo está marcada La costilla de Justamente del ruso Otra muy buena combinación De golpes De parte de Joan Que sigue dando con todo El ruso no se rinde igualmente Va también el argentino Muy buena Cayó 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 Se tiene que terminar acá Una caída a la cabeza Impresionante No se para más el ruso Eso es algo A ver Vamos a contar Qué bueno Cuatro Cinco Seis Siete Ocho A ver si sí Llega 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 Dice el ruso Que sigue Debería Qué bueno Porque el argentino Sigue en el espectáculo Y Joan Que no le importa nada Sigue dando con todo Llega esta combinación De golpes Derecha, izquierda Derecha, izquierda Intenta responder Con una frontal Pero sigue con todo Joan Medo Garejo Que no quiere darse por vencido Quiere hacerlo caer al ruso Sigue Joan Medo Garejo Intenta respirar El argentino Pero sin éxito Va nocaut Sigue nocaut El izquierdazo No nos da tiempo para respirar Por favor dale vos Que no aguanto más Seguen Cabo y dice un salto Rubén Tarruza En el audio Con Walter Darroza Mientras el ruso Aguanta y va para adelante Yo pensé que no se paraba Fue neta 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 zapatada En la cabeza Sin embargo Es un roble el ruso Otra vez casi cae Muy increíble El izquierdazo Que lanzó Ahí va con unos Un par de upper Directo a la mandíbula Del ruso Que sigue andole con todo Y no se rinde No es solamente que aguanta Sino que da pelea A él también golpea Y Joan también lo siente Se termina el primer round La sienten con la cabeza Porque saben que está haciendo Un peleón Si no responde Con algo distinto Gracias Javi Reventamos Comienza el segundo round Comienza la guerra En esta segunda fase Y Joan Que quiere el lockout Va con un jab y un cross Algún cruzado por ahí Muy buena patata Muy buena high kick Vamos a ver el ruso Sigue aguantando Increíble la fortaleza Del argentino No, no, no Realmente hay que sacarse El sombrero Hay que sacarse El sombrero Porque además De que recibió Además que casi lo tiran Se levanta Y golpea Y golpea Y golpea Que si Juan, Juan Mengarejo No tiene cuidado Lo tira Ojo al gole Ojo que el ruso Vino con todo Muy bien Seguimos con la pelea Seguimos con el combate Vamos a ver que pasa Se están esperando un poquito más Ya van a estar cansados Y con razón Mirá lo que es esta pelea Vamos a ver Se están esperando Golpea al ruso Muy buena combinación Y Juan sigue golpeando No hay un momento aburrido En esta pelea Es increíble No se miren No se dan palma No hay de nada No sé si recordás Algún golpe Que ha asesonado Tanto como los de estos Dos candidatos En toda la noche Creo que no Se nota que está haciendo Una pelea En la que hasta el público Se concentra No es porque no Están entretenidos Es porque están pensando A ver Lo que está pasando Es un golpe tras otro Ahí hay kick directo A la zona blanda Y responderá con golpes Al ruso Que no es chica tampoco Y quiere conectar Más de un golpe Y una patada también Una afrontada ahí Y Juan Se va esquinando un poquito Vamos a ver Qué es lo que sucede A continuación Qué pelea que estamos viendo Bueno Juan está usando el clinch ahora Creo que se cansó un poquito El ruso está atacando Después de todo Lo que recibió Y después de todo Lo que atacó Impresionante Mereza Fulobo ahí Y seguimos viendo Lo que sucede A continuación Cae, cae, cae El mismo partido Pero cae Perdió el equilibrio Está bien, está bien No pasa nada Es el juez Y seguimos Seguimos viendo el combate Ustedes disfruten Lo que están por ahí Nosotros estamos concentrados En relatar Una pelea Inrelatable Por lo rápido Que son estos golpes Una gran combinación De Joan Maldivarisco Impresionante ese Apern Se da vuelta A Rusia Y sigue Todavía tiene un caigo Ahí con toda la cabeza No, no, no Realmente Envidiable El estado físico De ambos Pero Uh, neto Ese golpe No se cae No se cae Ese ruso Es de acero Impresionante Es un roble En una tormenta Este argentino El ruso Este Que recibe Miren ahí Joan Está Dejado la hora A ver Si nadie se da vuelta Está pelea Pero El del pinche Es Joan Muy bien Joan es quien está Intentando abrazarse Un poco Para Este Enfriar Tal vez No Para Para cambiar de aire Ahí está Para Bueno No sufrir tanto Respirar un poquito Vemos como igual Sigue aumentando golpes Otro Upper Y el ruso Que sigue pateando Sigue dando unos blow Que deben doler No me imagino Que son Vamos a ver El ruso Que ya tiene menos Intensidad en sus golpes Es algo natural Después de estos Dos rounds Estoy mal Otro Upper Otro Muy bien Se sueltan Busca respirar Joan Melgarejo Que está sufriendo Tal vez más de lo esperado Muy bien El ruso Muy buen nivel De ambos Luchadores Muy parejo Y mucho espectáculo Mucho show En esta pelea Por cada televisión Salto Cala el 5 Con el reato De Rubén La Rosa Y de Walter La Rosa Un golpe neto De Joan Un golpe neto Del ruso Seguimos viendo Cómo aguantan Los dos Sente El segundo round Muy bien Sente El segundo round Vamos con el próximo Que a final El segundo Se abrazan 4 5 6 Intenta responde También el ruso Pero sin tanta efectividad Va con una frontal Joan Lachika ¿Cuál estómago? Se agarran Se agarran Sí, sí Se escucha Un poco enojada De la esquina Por esta nueva estrategia Que está adoptando El uruguayo Nuestro héroe Que está luchando En este mismo momento Vamos a ver Cómo sigue Esta pelea Una muy buena combinación Golpes rápidos De parte del ruso Te pido por favor Que agarras el micrófono Necesito tomar agua Porque no aguanto más Un inhalador Cualquier cosa Para recuperar el aliento Es realmente impresionante Lo que ambos luchadores Están haciendo Es impresionante Joan está un poquito cansado Evidentemente Ha pegado lo que no existe El ruso recibió Lo que no existe El ruso ha dado Lo que no existe Y Joan ha recibido Lo que no existe Impresionante Los dos En combate franco Estoy recuperado Pero seguramente Más cansado que ellos Igualmente Mirá cómo se está en mano Y tiene una voluntad Y queda rentable Vamos a ver Para mí que termina El round O da knockout O termina Y vamos a ver Cómo se da esto Intento de Harper De parte de Joan Y el ruso sigue peleando Con todo Es increíble La resistencia Y la voluntad Del argentino Que vino acá A querer llevar Si el título Eso no hay duda En este momento Igualmente Aclaramos Se está teniendo El dominio de la pelea Está luchando muy bien Está conectando Prácticamente todos los golpes Que da Pese al cansancio Y es mucho el esfuerzo Físico y mental De parte de ambos luchadores Renueven en el combate Renueven en el combate Se está terminando Son los últimos segundos Este Y qué pelea Sigue tratando de conectar Joan más con golpes El ruso más con patadas Nuevamente un abrazo Están amistosos los dos Cuidado con Joan Meligarejo Que conecta un El croce Un croce Un croce Un croce Está difícil Realmente relatar Sí Es impresionante Es un golpe Detrás del otro Con una velocidad Increíble Lo que hace imposible Decir qué golpe fue Cuándo fue Dónde fue Porque tiraste un jab Tiraste un croce Y ya fueron cinco golpes En el medio De Joan Meligarejo Cómo está Están sintiendo sus cuerpos Llamaron unos cuantos minutos De combate Se siguen conectando golpes Ambos luchadores Es increíble la pelea Que estamos viendo La intensidad Que están dando Pese a todos los minutos Que ya hace Que están recibidos Por cablevisión Salto Canal 5 Con el relato De Walter D'Arrosa Y Ruben D'Arrosa Un saludo muy grande A Marcelo Irrazábal En esta coproducción Con Salto Extrema Bueno y seguimos viendo Ahora conecta Un high kick Joan Meligarejo Se va a encontrar La jaula El juez tiene que ir A separarlos Ya sé una cosa A ver los dos No solamente Joan En una voltereta Se sigue ganando a él Pero lo curioso Es que Se están confundando De ocuparse un poco Se termina Están movilizando El golpes igual Si para mi que está Un poquito Cambiando de aire Está necesitando Unos segunditos Para descansar Y es la excusa Que perfecta Se quedó Joan Y está atacando El ruso Queriendo voltearlo Que son estos segundos Finales El ruso Tiene la desventaja De puntos Creo yo Por lo que está Haciendo el combate Así que intenta Noquear en este momento Son estos segundos Para meter Lo corrió el juez Y quiere seguir peleando El ruso Lo corrió el juez Y quiere seguir Dando Y terminó Se terminó Que pelea Que estamos viendo Que pelea Que vimos Muchas gracias Por el espectáculo Que nos dieron Muchas gracias Por esta verdadera guerra Vamos a ver Quien es el ganador Con toda la filmación Con otra más Tercer y cuarta Cámara Y se viene El resultado Amigo Fallo De los señores Del jurado En decisión Unánime Dividida Y obtiene El título De kickboxing En esta noche Del CFU Número 13 ¡Juan Melderrejo! Yo no sé Que la veo dividida Yo no sé mucho De estos dos filmos Pero no la vi dividida Pero igual Señoras y señores Y nos dieron Un espectáculo Impresionante El programa De la habilidad De kickboxing Seguramente Que está mirando A ver Esto no se suele hacer Normalmente se entrevista A uno Después al otro Pero ahora Era imposible hacerlo Porque fue una pelea Que fue de los dos Que los dos se destacaron La victoria ¿Cómo te sentís? Bueno la verdad Que primero que nada Me siento muy contento Esta victoria Dedicada a toda mi Familia y todo Principalmente a mi Mi abuelo Que ofreció esta semana Y bueno la verdad Que quería agradecerle A él también Porque fue una Fue una guerra Y si dos peleadores Nos ponen Lo máximo No se dan Esta batalla Así que quería Felicitarlo a él también ¿Cómo campeones Al respecto? Buena pelea la verdad Lindo espectáculo Para la gente La verdad Eso queda contento Fue increíble Como En un momento Caiste Los de afuera Por ahí pensaron Ya está Pero no Saliste Contraste los 3 rounds Este A ver Dígame un poquito Como se sintieron A los dos ¿No? Como lo sentiste a él Este Y como lo sentes vos También a llevar Una pelea dura La verdad Pero buena persona La verdad Se lo merece Faltó trabajar más Para poder ganar Pero la verdad Que Sabemos Viste Que los uruguayos Ahora sí Somos 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 Herrero Y Se paró Y yo sabía que se iba a parar Y así lo damos guerra Y así fue Los 3 rounds Bueno Sinceramente Felicitaciones No pongo en duda Que todos acá Pensamos Que fue la mejor Pena de la noche Tremendo de parte De los dos Y ojalá Los veamos En alguna revancha Ojalá La verdad Un gusto Se va Se va La verdad Que Llegará Llegará Que el otro público Es jateño Que el otro público Es el duro por ahora Se va No bien Vengan Ya grabamos FN Vengan Vengan Todos Joder La verdad Que el otro público ¡Gracias!